Ya, al fin, a pesar de que el COVID aún lastimosamente no termina, espero tengan un bello año y lo empecemos a lo grande, ¿no? Yo sé que empezamos media depresiva con Adele, pero... más vale llorar ahora que mañana, ¿no? Entonces hoy día lloran, ahorita lloran, y luego ya, toman y así. La siguiente canción, como les contaba, Adele escribe cada canción con un sentimiento, con una historia. Y Don't You Remembers, esa canción. Espero, espero les guste mucho. A ver si, si recuerdan a sus amores. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.